Muy buenas, Antonio Maeso. Valentino Rossi ha sido uno de los pilotos más importantes, sin duda, de las últimas décadas en el Mundial de Velocidad. Un piloto que no solo ha conseguido nueve campeonatos del mundo, casi diez como dirían algunos, sino que además ha marcado un estilo, ha dejado huella y ha sido, bueno, pues sin duda alguna referencia para tantos y tantos fuera y dentro de las pistas. Yo recordaría únicamente un piloto anterior a él que hubiese calado tanto en el aficionado y en el mundo de la competición, y eran ni más ni menos que recordarán los más ya mayores, el piloto Kevin Swans, o por lo menos los de más o menos mi generación. Antiguamente se podría hablar de Mike Hywell, Phil Reed, Giacomo Agostini y tantos otros que también dejaron huella en el campeonato del mundo. Pero centrándonos en Valentino Rossi, sin duda que el piloto está pasando por una etapa muy especial en los últimos años, una etapa de frustración y una etapa de caimiento y de falta de resultados. Hoy os voy a dar mi visión y mi teoría de cómo encajar y cómo ponerle explicación a esta situación que sufre Valentino. Acompañadme y os lo cuento. Bien, pues esta teoría que yo tengo sobre la razón por la cual Valentino Rossi y, por extensión, otros pilotos que llegan a cierta edad y que pasan de los 35-40 años, llegan a sufrir un decaimiento, una merma en las prestaciones, viene relacionada con los factores bioquímicos y hormonales que cualquier ser humano, los cambios que sufre, pues durante la madurez. Si nosotros expresamos, digamos, nuestra capacidad para tomar riesgos a lo largo de nuestra vida, veríamos que, bueno, pues si ponemos aquí el nivel de riesgo y aquí hacemos una escala de edades de 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30, y luego diríamos de 30 a 40, podremos obtener una gráfica aproximadamente, y digo esto de aproximado porque esto, bueno, pues influye en muchos factores biológicos en la persona, pero en general podría decirse que, bueno, por un grado de inconsciencia, pero a su vez también atenuado por aquel sentimiento de salvación o de supervivencia natural con lo que le hace el ser humano, bueno, pues un niño podría tener un nivel medio de capacidad para arriesgar, para tomar riesgo, para meter en situaciones complicadas, y estoy explicando esto porque al llevar la moto es una situación constante de arriesgar hasta el punto de poner tu propio bienestar físico expuesto a un daño, ¿no? Entonces, bueno, pues que sería una caída, tener la caída en moto. Si nosotros hacemos así que una gráfica y diríamos que va, iría subiendo de los 10 a los 20, podría tener una especie de meseta de los 20 a los 30, y de los 30 a 40 empezaría a decaer ligeramente, cayendo más, conforme pasa la edad. Obviamente, como digo, pues esto varía de unas personas a otras, quiero decir, unas personas que entran en las diferentes etapas un poquito antes o después que otras, ¿no? Si hablamos de 41 años, 42 años, la franja en la que puede estar Rosy, pues está claro que hace un tiempo que debe de haber empezado a disminuir su predisposición bioquímica hormonal para tomar riesgos. Bien, eso unido a otros factores que veré a continuación, que también creo que influyen, puede explicar por qué Valentino Rosy en este caso, aunque digo que esta teoría es perfectamente válida para cualquier piloto de cierta edad, pues está mermando en su capacidad para tener resultados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si estás en el circuito, ¿cómo se demuestra esto? Pues se demuestra, si tienes una de las X curvas de un circuito, pues de media, este piloto, ¿qué es lo que hace? Vamos a analizar primero qué es lo que hace Rosy. Un piloto ya muy veterano, súper técnico y un piloto perfeccionista. ¿Qué es lo que hace? Pues si nos fijamos cuando Valentino Rosy, y aquí es donde empiezo a mezclar un poco, pues mis conocimientos de psicología con los de como piloto de carreras. Cuando tú ves a Valentino Rosy hacer una trazada en moto y ves que llega a esta curva, por ejemplo, y toca absolutamente el mismo milímetro en la entrada y traza perfectamente la curva de manera que lo ves que pasa por cada punto, si tú pudieras pararte en el asfalto y hacer una marca, verías que aunque la mayoría de los pilotos, y hablamos de MotoGP, obviamente hacen la misma trazada, centímetro dentro, centímetro fuera, en fin, no centímetro, pero bueno, prácticamente por el mismo sitio. Sin embargo, si vamos un poco más al detalle, nos daremos cuenta que Valentino Rosy, y algunos otros pilotos también, pero él especialmente, y por eso quizá ha sido ya de los más importantes y ha conseguido los mayores logros, es capaz de casi al centímetro, este caso sí, al milímetro, es capaz de pasar una y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta exactamente por el mismo punto. Es una capacidad milimétrica. Y eso es un proceso de optimización que ha conseguido el piloto a raíz de, bueno, de tecnificarse, optimizarse a lo largo de los años. A la vez que, como hemos visto, en esa curva de riesgo, a la vez que, bueno, pues va, digamos, no aumenta su capacidad para arriesgar, sino que se mantiene, incluso cuando se hace mayor, empieza a disminuir. Entonces, aquí se suple el riesgo por técnica. La técnica, con los años, suple al riesgo. Bien, pues, así consigue ser un piloto muy efectivo. ¿Cómo? Arriesgando lo menos posible. Cuanto más, menos riesgo y más técnica, más posibilidades hay de que no te caigas y te hagas daño. Esto quizá es un poco el sistema contrario que utiliza Mark Market. Por cierto, aprovecho para decir que tengo otro análisis en profundidad de su estilo, otro análisis psicotécnico en mi canal. Os dejaré al final del vídeo el enlace. Pero, sin embargo, en el caso de Rossini, Rossi no. Es técnica quitar para riesgo. Bien, pues, ahora analicemos qué pasa desde el punto de vista de un piloto, que bien podría ser Viñales, de los de hoy día, Cuartararo y algunos otros. ¿Qué pasa con estos pilotos? Bien, pues, estos pilotos llegan y como están en una curva ascendente, están en esta zona de riesgo o esa zona de capacidad de asumir riesgo, ellos son pilotos que van a llegar aquí y posiblemente no van a copiar milimétricamente todas las vueltas. Posiblemente lo que van a hacer es que una vuelta se van a ir un poquito más para acá, pero aquí ya van a arriesgar un poquito más a la entrada. Pues ya tenemos una V1 de Viñales y de Cuartararo, quizá un poquito mayor que la VR de Valentino Rossi. Y aquí estaremos hablando de, pues, 0,05 centésimas. En metros podemos estar hablando de, bueno, vamos a hablar de tiempo mejor, ¿no? Porque al final los resultados son el tiempo por vuelta. Vale. Pues aquí tenemos ese punto. ¿Y qué pasa? Que su capacidad de arriesgar más, pues, hacen que llegue en ese momento crítico de ahí de la frenada porque Valentino Rossi, antiguamente, ¿qué pasa? Que frenaba y, bueno, era capaz de pasar a 5, 6, 7 pilotos en una vuelta o en dos vueltas. Hoy día le cuesta la vida pasar a otro piloto en la frenada. Bueno, pues eso también nos da una pista que explicaría esto. Bueno, pues ese piloto Cuartararo aquí entra y arriesga un poquito más y luego a lo mejor no sigue una línea tan perfecta. Pero en todo este tramo que está jugando con el límite de adherencia del neumático, es decir, jugando con la fatalidad de poder caerse, pues va llevando también una velocidad V2 que es también ligeramente, pues, 0,03 centésimas más rápida de la VR. Llegamos aquí a la salida, como esto se va propagando, llegamos aquí a la salida y a lo mejor en metros, los tres pilotos que han entrado juntos prácticamente, aquí a la salida, pues, aquí no se aprecia. Pero directamente, como lo he puesto aquí, si por ejemplo aquí hay un metro, pues aquí no hay un metro entre los tres. Entonces, resulta que Viñales y Cuartararo han sacado un metro con 20 centímetros. ¿Qué pasa? Que los 20 centímetros no se ven en la tele. No los puedes ver en la tele, 20 centímetros, 30 centímetros. Bueno, estoy hablando sin pensar mucho exactamente, pero la idea que quiero, la medida absoluta, pero la idea que quiero decir es que hay una pequeña diferencia. Bien, pues esa pequeña diferencia está aquí. Si esa pequeña diferencia, cuando abren gas, que también es probable que estos pilotos más jóvenes tomen más riesgo para abrir gas y abren un poquito antes, si a eso tú le sumas que ha perdido unos pequeños metros en una curva, pues cuando viene a abrir gas, resulta que abre un pelín más tarde y peguegue un pelín más de tiempo. Esto es mínimo. Aquí hablamos de mínimo. Y hablamos de, bueno, ahora comentaré, de que no en todas las curvas. Esto es una media, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando abre gas, resulta que él quiere resolver con el gas esa pérdida que ha tenido aquí por la pérdida de velocidad mínima. Estos son valores muy pequeños, ¿no? Pero claro, el abrir gas intenta resolverlo con aceleración, pero no, llega a la siguiente curva y siguen manteniéndose los espacios. El 1,20 que llevaba o ya es 1,21, lo que sea. Son distancias y tiempos ínfimos, pero que están ahí y que son los que explican que, por ejemplo, pues el Valentino diga que la moto no acelera, que tiene problemas de aceleración. Esos problemas de aceleración, como para él incluso es tan difícil ver y analizar en la moto, por lo pequeño que son, digo, estas diferencias, las que hay, pues le llevan a pensar que su moto no acelera. No acelera porque es que no es capaz de recuperar con aceleración. Pero no es tanto un problema de aceleración, es un problema de velocidad, de riesgo y de cuando se consigue abrir el gas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!